Bueno, hoy es viernes 21 de julio de 2003, después de los desfiles del día de ayer, en comemoración al grito de independencia. Nosotros, como de costumbre, pedaleando por la vida, pedaleando por la salud. Y no solamente es pedalear, sino también caminar, trotar, hacer flexiones abdominales. En cualquier parque, en cualquier país del mundo, hay muchas máquinas saludables. Solamente es tomar la decisión de hacer los ejercicios. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, lo hacemos. 5, 10, 15, 20 minutos, 25 minutos, media hora, una hora, si estimas conveniente. Si tienes problemas de azúcar en la sangre, problemas cardiovasculares, cerebrares, cualquier problema de movilidad que tengas. Si das el paso, que es lo que nosotros insistimos aquí todos los días, invitándote para que te sumes, a los ejercicios diarios, comienza con 5 minuticos, vas avanzando a 10 minutos, después 15 minutos y así sucesivamente, hasta donde tu cuerpo te va agregando. Ahí vuelve que tú seas el otro día de Indian People, este viernes 21 de julio de 2003. Continuamos en esos pedalazos por la vida, pedalazos por la salud. Vámosle, más duro, más duro, más duro, duro, duro. ¡Gracias! ¡Gracias !